¿Qué pasó gente? En el Jailo del Sireno últimamente están pasando cosas muy muy extrañas, muy raras Desde tiraeras, desde funas y ahora lo último, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy Son de números Números que lo malo es que los números tú los ves venir Igual las tiraeras, las funas tú no sabes porque no estás ahí, no eres partícipe Pero los números uno los nota Los nota del tirón Quería advertir que ese tipo de vídeos los hago porque hay mucha gente que es inconsciente Y no sabe muy bien cómo funciona el negocio de la música Y los artistas tratan a la gente como ignorantes Por eso hago ese tipo de vídeos, para que todo el mundo esté al tanto de lo que realmente pasa Y yo no sé si es la cuarentena o qué será Pero que nunca había visto el género así de tanta controversia, de tanto... No sé, a mí perfecto Más contenido, más información, más polémica, a mí me encanta Y bueno gente, hoy os vengo aquí a hablar de un tema Vamos a empezar primero con Bailon Fire y Juliano Sosa Y después vamos a ir a una cosa que me ha hecho mucha gracia Que justo me ha basado en el día de hoy Y vamos a inspeccionar las visitas de un cantante chileno Que muchos sabéis quién es Lo siento por si os estáis viendo este vídeo, pero es lo que hay amigo Crack Y es que encima tiene la cara de venir a pedirme que reaccione a su tema ¿Tú te crees que yo soy ciego? Llevo dos años en esto Y no llevo solo dos años que sea así más o menos de música y tal para... Es que no hace falta saber de la música Solo el que no se da cuenta de esto es el... es tonto, vaya En fin Bueno gente, vamos a abrir por aquí las capturas y tal Vamos a ir poquito a poco Porque esto de hoy en día, hoy... Ok Ya estamos por aquí Esa es la primera historia que compartió Juliano Sosa Ya sabéis que hace poco, hace un día o dos Subió su nuevo tema Bueno, nuevo Es el tema de su álbum Veneno Bueno, el tema se llama Veneno De su álbum Y lo ha sacado con videoclip y tal Y estaba todo loco porque habías estado en uno en tendencias Uno en tendencias con 50.000 reproducciones Que ya a veces, eso también me gustaría hablarlo Pero bueno No lo voy a hablar Para que no digáis que lloro Pero es que no me parece normal que yo En entrevistas, en vídeos así como estos Que... que se yo En 24 horas tengo 20.000 25.000, 30.000 visitas En 24 horas No esté ni en número 30 en tendencias Me hace súper extraño Más que nada porque creo que es más fácil Posicionar en tendencias un vídeo como el mío Que dura más de 10 minutos A que se pongan tendencias un tema Pero bueno, no sé Tampoco sé los estudios de YouTube No sé el algoritmo Pero bueno, se me hace muy extraño Que por la mitad de visitas No esté ni en el 30 Que no te pido que esté el 2 o el 3 O que entre en tendencias Que nunca ha entrado, ¿sabes? Pero no sé, se me hace muy extraño En fin Estaba todo loco Juliano Sosa Por entrar el 1 en tendencias Oye, quería darle la gracia a toda la gente Que está haciendo esto posible 1 en tendencias en Chile Orgánicamente Sin números comprados Todo por el cariño de ustedes Y nada, bendiciones Los quiero más que la concha y tomar de veneno Simplemente lo primero que tenía Guardado para usted Ok Juliano como que da las gracias Pero a la vez da pullita ¿No? Uno en tendencias Orgánicamente Sin comprar visitas Tal Y bueno Byron Fire Se calentó Ok Andan tirando la pelada Que números comprado Que aquí Que allá Weón Mi canción Mi canción Los malditos Estaba pegada Antes de salir Weón Y toda la gente lo sabe Estaba pegada Antes de salir en TikTok Doy fe Doy mucha fe De hecho Yo cuando relacioné La canción De Los malditos Fue el primer comentario Que yo hice Que como que ya De tanta explotación Como que Si Está muy guay el tema Pero de De tantas historias Que subió Byron Fire De TikTok De tantos TikTok Es como que Se mezcló todo Que cuando Me pasó lo mismo Que con el remix De Por hablar de Avia Internacional De otro trago Otro trago remix Tanto hablar De otro trago remix Sech Pum Que pan Que sale El mes que viene Que Mira Que ya me tenía harto Que cuando salió Dije Pues mira No es para tanto Estoy hablando De comprar números Y cuando yo Trabajaban del viejo Miguel El viejo Lo que pagaba Era difusión En Instagram Weón Difusión en Instagram Le pagaba 100 lucas a Instagram Para que le hicieran Difusión Que es la misma Weón Que ustedes hacen Sin pagar Con la ganga Que tienen Weón Con los 30 Weones De su ganga Todos los Weones Comparten una canción Del Weón Que está sacando Para que Para que tenga Difusión Eso es lo que Hacía el viejo Miguel Pagaja Hacía el lucas De Instagram Para que el agua Tuviera difusión Y que pasó Que el tema Se metió Ok Esto también es verdad No hace falta Ser un genio Para saber Que cuando Por hablar de alguien Chuliano Saca un tema Pablo Chile Lo publica En historias Si mola letra Que si el otro Que si el otro Es por tirar mal a nadie Pero es que Todo el mundo lo sabe El que no lo admita Es que es un poco Pero es así Donde llegaste Número uno Con sesenta mil Reproducciones ¿De qué me estáis Hablándome Si el día domingo Sacó el chocolate blanco Con el baile Y el otro Del tema Culeo Atraco Tuvieron más De lo que tenís Vos Y no se metieron A tendencia Cierto 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 Día domingo Porque hay competencia Entonces Si ahí llegaste Número uno Y te ponías Asustado Que los números Que los compran Que aquí Allá Estás hablando Pura guada Ignorante Culeo Confundía a la gente La gente sabe Que todas las guas Me han sido orgánicas Ya tiene cinco millones Y tanto el tema Casi en un mes Y tanto Y andáis asustado Porque llegáis Número uno Un día miércoles Donde no hay competencia Y andáis tirando La pelada La difusión tuya Es la ganga Culeo Que todos comparten Tu tema Nosotros no Nosotros somos solos Entiendes Entonces a mí No me vengan A tirarme Esa pelada Culeada Que los números Comprados Que aquí Callada Si yo salí De B-Music El tema Culeado Se pegó Después saqué La chica De Nueva York Número dos En tendencia Solo también Y los sacado Siempre día Sábado Porque A mí me gusta Competir Con otro artista No ando sacando Los temas Culeado Un día miércoles Un día martes Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Ahora Cuando tengo un tema No lo vamos a tirar Un día miércoles Un día martes Donde no hay música Y se van a darse cuenta Pero no anden hablando Pero no anden hablando ¿Saben cuánto vale Comprar un view Ustedes Si para afuera Los guones Compran views Que los guones Son millonarios Aquí ¿Quién va a andar Comprando views Ignorantes Culeado Denle gracias Al taita Culeado Que tienen Yanaganga Que le hacen La Justo Me ha quitado Una palabra Y es que Hay que dejar De ser un poco Ignorante A veces Todos sabemos Que el género Chileno Si Está Está creciendo Mucho Y tal Pero no está Al alcance De que un artista Diga Venga Vamos a comprar Visitas Porque eso Obviamente Lo puede hacer Anuel Lo puede hacer Arcángel Lo puede hacer Este Revalving Que ya ni son ellos Que lo hacen Son sus managers Que mira Ya no te digo Que pone bots En el tema Ni nada Pero Trabajan con Spotify Que si lo ponen En primera plana Trabajan con este Con el otro Al fin y al cabo No ganan Un billón De visitas Por su canal Con 20 millones De suscriptores Totalmente No imposible Pero un poco Loco ¿No? Sino que Viene por otro Y el género Chileno No está Para hacer Ese tipo De cosas Hay que dejar Ser un poco Ignorante La verdad Difusión La difusión Que aquí Los viejos O la gente Paga Porque no tienen El apoyo De ustedes Porque a ustedes Siempre les gusta Meterle el pie A la gente Que son ¿Qué pasa Si el chocolate El fobre Comparten mi tema? No No le hablemos Más Y compartieron El tema Muy cierto Muy cierto Eso Y cabrense Andar tirando La pelada Las guas Que tienen que hacer Hagan la música Ayer Y quien se piola Si aquí todos Sabemos lo que pasa Están ajustados Por 60.000 Represiones En un día Yo hago 100.000 120.000 En un día Todavía no me he acostumbrado A escuchar A ver a un par Hablando Como vio Como decís vosotros Como un flight No sé Se me hace muy extraño Y los malditos En un día Tenía 250.000 Visitas En un día Nadie la superaba Increíble eso Y el Taita Ustedes Ya peleaba con el Taita Con el perro Que andaba afuera Y con el Loso Cachorro ¿A quién más? ¿A quién más van a tirar El choque? Y no puede Esto es muy cierto Recordemos que Bailon Fire Yo es que Admiro muchísimo A Bailon Fire Por Ya no solo por su música Que también Que es un crack No hace falta Ser muy listo Para darse cuenta Que Bailon Fire Es un crack En la música Sino que Admiro mucho más Y esto ya se lo he dicho A él Porque Es un artista Que ya lo han ¿Cuántas veces Han intentado Mandarlo para abajo A Bailon Fire? Como quitarlo de plano A Bailon Fire ¿Cuántas veces Lo han conseguido? Ese es siempre Bailon Fire Siempre sube un tema Siempre está en tendencias Si no es uno Es dos Si no es dos Entra en tendencias Chile No todos Hoy en día Entran en tendencias Chile ¿Cuánta gente Le ha intentado Tirar a Bailon Fire? Nunca ha caído Por eso yo Admiro muchísimo Y justo Hablando de los Sisi Recordemos que Le ha tirado Pablo Ha tirado Black Roy Últimamente Juliano Sosa Incluso el menor Porque Esto no me di cuenta yo Pero aquí lo tenemos Por eso yo Soy más maldito 12 malditas Que me dejan Malí sufrir Gilagulia Pero dame igual Un charao para Urban Club Chile ¿Vale? Porque lo estoy Estoy viendo el video Desde su Instagram Urban Club Es él 12 malditas Que me dejan Malí sufrir Gilagulia Pero dame igual ¿Qué ordinarías? ¿Qué ordinarías Cuando te digo Que va a matar Urban Fire Porque hiciste un trigo Con él Asquerosa Hiciste un trigo Con la malaria Máxima De la música Y pensé Que me voy a funar Por eso Más funado Voy a quedar Tú El bueno Ni maldito El bueno No es ni maldito Me lo paso Por el pico Más encima Decís que está rico Y de la perra El gordito El culiado No es ni maldito En fin Yo no sé Si va volado El menor aquí Pero No lo reconozco Eh Si vamos No pueden apagar Usted a nada Ningún Y eso Que les quede claro A toda la gente Que las visitas Son reales Son orgánicas Vayan a mi canal De YouTube Vean los suscriptores Que tengo También los compro 350 mil suscriptores Los compro Y los de Instagram También los compro Andan fijándose Y los números Y más temas Asustan Y tiran Puedo decir una cosa Si la gente Sabe lo que pasa Como poder Se pueden comprar Suscriptores Se pueden comprar Seguidores Se pueden comprar Visitas Incluso Puedes tener aplicaciones Para que te den likes En YouTube Te den comentarios Claro Lo que pasa Es que En comentarios La gente Se va a dar cuenta Que son gente De Pakistán Porque no van a comentar En español Por ejemplo Pero ya más Allá de eso Vosotros no creéis Que si yo tengo El dinero Para comprar Seguidores Para Instagram Comprar likes Para YouTube Comprar suscriptores Para YouTube Comprar visitas Para YouTube Para que hago música Si soy millonario Si Para que hago música Si tengo dinero No se Ay este último mensaje Va para todos los colegas Del género Cabro Cuando tienen música Si quieren llegar a tendencia Tírenla un día de semana No la tienen el fin de semana Ya de semana El fin de semana Casi todos sueltan música Y hay competencia Porque hay que competir Por eso no llegan a tendencia Porque hay competencia Así que ya saben Colegas Si quieren llegar a tendencia Tírenla un día de semana No un sábado Ni un domingo Eso es lo que pasa ¿Por qué de repente Se preguntan Tengo más visitas Que este uno Y no llegué a tendencia? Lo que pasó En Atraco Por ejemplo Que hoy día Atraco Creo que tiene 220 mil visitas En dos días Y no han estado en tendencia ¿Por qué no llegué a tendencia Si tengo más En menos horas? Es por eso Porque hay competencia Hay competencia Eso Saludos Bendiciones Infórmense bien Y cuídense Incluso creo que en lasca Tampoco está en tendencia No lo sé Eso sí que no lo sé No estoy informado Pero el atraco Ha sacado un tema Va a hacer hoy dos días 200 mil visitas Y creo que no está en tendencia Ay, se me olvidaba La última historia Ya que mencionáis Que compran Guajas de aquí Callá ¿Ustedes cuánta plata No le han pagado A Trash House Para que los pauste Para afuera? Trap House Latino Yo jamás le he pagado A Trash House Latino Una vez pregunté Me mandaron una lista De precios 8 publicaciones Por mil dólares ¿Cuánta plata Han gastado ustedes Para sonar para allá? Colegas del género chileno Si quieren estar En Trash House Conversen para allá Y les van a mandar Una lista de precios Y vean un slide Que es el dominio Que estuvo hablando Aquí de un chileno Que si no fuera Por Trash House No sería nadie Así que no me hablen De comprar Guajas Si usted ha Trash House No sé qué trato tendrán A lo mejor el manager Que tiene en Nueva York Le paga O capaz que el Consul Tenga algún trato Directo con uno de ustedes Pues bueno yo no sé Pero eso Colegas del género chileno Consul es el Que maneja la página De Trash House Latino Si quieren sonar En Trash House Latino En Puerto Rico Háblenle a la página Le van a mandar Una lista de precios Así que eso Denle en gracia a Trash House Bendiciones Están activos Y vayan a ver Los perfiles del dominio Vamos a ver eso Bueno Aquí hay que leer Afuera de esto Es un negocio Que muchos lo saben Por eso No lo pueden mentir A la gente En Chile La gente es ignorante En el negocio Por eso a ustedes Le mienten Ok El Molusco dice Que en Perú no hay talento En Perú hay talento Con cojones Igual en Colombia Igual en Chile Igual en Argentina Todos los países Hay un talento cabrón ¿Entiendes? Por eso yo respeto Al Consul mucho Porque se la dio A Pablo Chico Ok Y ahí el mandé para Trash House Pero es que me encojono Porque en verdad Son unos cheerleaders Eso no es culpa del Consul Eso es el otro Yo no sé Que brego en la página No me importa Pero Sabrones ¿Entiendes? Consul Por culpa del Consul Apareció Pablo Chile Tienes negoño Apareció Pablo Chile Obviamente No en Chile Sino Apareció Pablo Chile Rollo para cantar con Mora Para cantar con Bad Bunny Para El Dominio Por ejemplo Etcétera ¿Sabes? En Chile No creo que haya Hecho falta A Trash House Latino Para que Pablo Chile Se pegara en Chile ¿Sabes? Porque eso ya fue después Yo creo Porque lo que viene ahora Gracias Bendiciones En fin Juliano Le mandó pollita después Ojalá la música Se tratara solo De hacer música No tengan miedo De perder personas Ten miedo De perderte a ti mismo Por complacerlas Yo creo que eso Es un pollita No estoy seguro Tienen más envidia Que fe Por eso no prosperan Porque lo que viene ahora Gracias Bendiciones Se les quiere de corazón Ok Ya hemos terminado Con el sistema Ahora vamos a hablar De lo que me ha pasado a mi Hoy día Que bueno Sé que mucho Me vas a decir Oye Tal Me da igual Es que me da igual Me da exactamente igual Porque es que No puedes tener Tanta cara Tú Eres un cantante No puedes No puedes Tener esa cara Que tienes O sea De verdad Me ha hablado Un cantante Que muchos lo conoceréis Voy a abrir Instagram un momento Para que después No digáis No es que Es mentira Ok Mira quien me habló No sé si se alcanza a ver Ahí quizás Un poquito Me ha hablado Eggboy No sé como se llama Hackingboy No sé como Bueno Me ha hablado hoy A las 4.50pm Hora española No iba a leer La conversación Pero es que Por lo último Que he leído Digo Mira Lo tengo que leer Oye loco Como estáis Me manda un link Un enlace Llevo 3 días 234.000 reproducciones Ahí haga Sus comentarios Yo soy el primero Del mambo en Chile Antes que Forest Que todos Para que sepas Yo trabajo con Real G4L Ningo Flow John Jay Desde el 2006 Hago música Ok Lo primero Si trabajas con esta gente Porque no haces Ni tema con ellos Ok Y ya por ese comentario Es por el que he decidido Sacar esto en este vídeo Y por lo que he decidido Leer esta conversación Yo no le he respondido Lo tengo ahí En aceptar 2010 profesional Para que haga lo suyo Compa Ya que a mi me da vergüenza Lo que pasa en Chile Con el género Llegué a limpiar esto nuevamente Me da vergüenza Lo que pasa En el género Me da vergüenza Y espero que Esto se limpie nuevamente Vamos a ir al canal De Hemboy Vamos a ir a su nuevo tema Ok 235.000 reproducciones Hace Dos días exactamente 8 de julio Estamos a día 10 de julio No vamos a reproducir el tema Bueno Primero que no carga Bien Estamos en el tema Y donde están Hemboy MyKing Y Alexito No conozco a nadie A nadie Sé que Hemboy Tiene algunos temas Que tal Que están muy bien Veamos Dos días 235.000 200 visualizaciones Tiene el canal 25.300 suscriptores Recordemos 235.000 reproducciones 1.200 likes Cuántos comentarios 114 Aquí huele Huele a chamusquina Huele aquí Huele a A Pakistán Huele aquí un poco A A Chinatown Huele y bastante Brother Huele Y bastante Brother Tú no puedes tener un tema Vamos a ver Vamos a ver Y encima Claro Si tú me dices Que es un tema de Hemboy Junto al Forest Pones aquí un chocolate blanco Un Adam la amenaza Un Balvin el chamaco Un Elvay Pues mira Estos números Te los compro La verdad Están bien Los likes Huele Pero tú no puedes tener 25.000 suscriptores 235.000 reproducciones En dos días En tu vida Y mucho menos Con 1.200 likes Y 114 comentarios Porque ahora mismo Me voy a mi canal Y ya que estamos Suscribiros Vamos por ejemplo Al vídeo de ayer 21 horas Si es que no hace falta mucho Ok 15.000 reproducciones Creo que tiene poco más 17.000 o algo así 1.000 likes Ok Y 104 comentarios Vemos aquí Que el comentario más destacado Tiene 76 likes En su tema El comentario más destacado Tenía 53 likes De 235.000 personas Que lo han visto en dos días Huele mucho Huele mucho Si queréis Vamos a mi canal También otra vez Y vamos A un vídeo Que tenga Mira este por ejemplo Este Me gusta 280.000 para ser más 18.000 likes ¿Cuántos comentarios? 1.088 Pero es Es que voy a ir a un vídeo Con Mira 203.000 El suyo tiene más incluso Que el mío 12.000 likes Ok ¿Cuántos comentarios? 1.560 comentarios 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 con 2.500 likes O sea Que no es tontería La cosa En fin Y quieren limpiar El género Según ellos Así vamos mal Vamos mal Y obviamente Esto Claro Juliano Entra con 60k En tendencias Tú dirás Hostia ¿Por qué Hemboy No entra Con 235.000 Reproducciones En dos días? ¿Qué pasa En tendencias Chile? Hombre Es que si las visitas Son de Pakistán Y no son De Chile Pues es imposible Que entres en tendencias Chile Igual es en tendencias En Pakistán Habría que averiguarlo Pero bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejarle un like en el vídeo Suscribiros A la cabanita Ha sido un vídeo Bastante intenso Con bastante información Bastante polémico También De admitirlo Pero nada Sé que os gusta mucho A mí también Así que nada Dejarle un like Suscribiros A la cabanita Seguir en mi Instagram Todas las redes sociales En esto abajo En la descripción Y eso es todo Por el día de hoy Nos vemos En la próxima ¡Uh!